No lo re, aunque tengo aquí contigo Eso, eso, porque muy pronto Solo vuelo de mi subido Puto, 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 puto Insust your love Puto, 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 perre, puto, puto, perre, puto, puto, perre, puto, 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 perre, puto, 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 Londra, puto, puto, perre, puto, puto, puto,ских ¡Oiga! 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 Por parte del presupuesto y como nomes de otra canción La público y suele canto también Flamenco Travesti Estuvimos después Rejamos anteriores Un plato laboral Un plato Ven Mato Man Luz 靖 Beber Text Instinto Este Con tu mundo muy riego, con tu mundo muy riego El pueblo que anda, lo que no le suena, lo que no le suena Te aborre un río, te aborre un río Y tu pueblo que anda, lo que no le suena, te aborre un río ¡Se tumban, se tumban, se tumban! ¡Vai! ¡Se tumban, se tumban! ¡Se tumban, se tumban! ¡Bravo!